¿Cómo se votará el proyecto de postnatal? No hemos explicado que el proyecto nuevo en nada va a afectar lo que ya existe. Todo lo que hay hoy día sobre postnatal legalmente existente se va a mantener tal cual. Primero que nada, o sea, no se afecta el derecho adquirido de las mujeres chilenas que tienen hijos. Segundo, hay un esfuerzo en este proyecto de ley por extender el postnatal de 3 a 6 meses. Lo que vamos a hacer algunos de nosotros acá en el Senado, junto con preocuparnos de extenderlo, es que más mujeres tengan derecho a ese postnatal. Hoy día hay un número importante de mujeres que por el tipo de trabajo que tienen, no tienen derecho al postnatal. Y ellas también tienen hijos y tienen guaguitas y quisieran estar con esas guaguitas 3 meses o 6 meses con un cierto financiamiento. Entonces lo que vamos a hacer es la lucha acá en el Congreso, ciertamente apoyar este proyecto de ley, pero yo lo quiero mejorar, no soy el único. Incluso hay gente de la derecha del gobierno que también quiere meterle mano, como se dice regularmente, para tener un proyecto que sea más ambicioso. 6 meses, pero al mismo tiempo habrá más mujeres. Las que tienen contrato a plazo fijo, los que tienen por obra faena, que no tienen la posibilidad de hacer postnatal, nosotros vamos a dar una lucha para que lo tengan, incluidas las temporeras. Si estamos hablando de la maternidad y de tener hijos en Chile, hay que crear la facilidad y tener los recursos adecuados. Y me parece a mí que no solamente aquellas mujeres que tienen una buena pega, comillas, estable, puedan tener este beneficio, sino que otras mujeres que no tienen la suerte de tener un trabajo indefinido puedan tener acceso a este derecho.